Y vamos a otra información porque mire, este tema está pues calientito la verdad y déjeme decirle que si las autoridades no intervienen puede derivar en algo que no quisiéramos por supuesto, sino que esto debe atenderse y llegar a buen fin. Y es que a punto de cumplirse 20 años de litigio entre dos particulares por el derecho de vialidad, allí en la colonia ferrocarrilera, antes conocida como Campamento del Ferrocarril, se mantiene la renuencia por una de las partes en aceptar el resultado de la sentencia judicial, esta que es emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa. Así lo dio a conocer José Alfonso Avilés León, quien recordó que las autoridades en dos ocasiones le han dado la razón, sin embargo su contraparte se resiste a respetar la resolución para retirar la barda que construyó o que se construye allí sobre el acceso a su propiedad por lo que es en la calle Héroes de Nacosari. Se trató, dijo en un primer litigio con Fernando Solís Constantino y actualmente con Marta Solís Constantino, quienes actualmente aparece como propietaria del bien colindante con José Alfonso Avilés León y quien se ha negado tajantemente en respetar la resolución emitida a finales del año 2022. El denunciante hizo saber que en varias ocasiones ha habido enfrentamientos de tipo verbal y en ocasiones hasta intento de agresión física, buscando se respete la sentencia judicial emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa. Hasta ahora, bueno, pues no ha llegado pues situaciones que lamentar, ya se lo decíamos, pero las amenazas se mantienen. Avilés León hizo un llamado a las autoridades municipales y del sistema de agua potable y alcantarillado para que desde su competencia intervengan para poder resolver el problema de invasión de su terreno, que inició desde el año 2004, cuando Fernando Solís Constantino, bueno, pues era propietario del lienzo Char.